Soy Marían Colla. Mi trabajo de investigación se basa en la búsqueda de respuestas debido a mi condición de médium. El resultado de lo que soy tiene su origen en una fuerte percepción extrasensorial ya que mi vida está marcada por frecuentes visiones y contactos con el otro lado. Con el tiempo aprendí a aplicar mi naturaleza y transformarla en una forma de vida que se ha convertido en mi verdadera pasión. Mi objetivo, acercar este mundo de una forma natural y demostrar que existe algo más tras la muerte física. Mi nombre es Alonso, investigador de fenómenos paranormales. Mi curiosidad por el otro lado me llevó a introducirme cada vez más en el mundo de la parapsicología, para así poder presenciar aquellos fenómenos que no tienen fácil explicación desde un punto de vista racional. Mi objetivo es constatar el hecho paranormal y para ello utilizaremos un equipo técnico específico que nos ayudará a registrarlo. ¿Quieren acompañarnos en esta aventura? La última puerta. 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 una bella mujer que habitaba en una cabaña a la que se la conocía como la huérfana de San Antolín, ya que vivía sola esperando el regreso de su marido. Cierto día, un conde llamado de Muñazán y emparentado con la noble familia Álvarez de las Asturias, se encontraba de cacería en la zona, cuando se encontró con la huérfana de la que se enamoró totalmente. A partir de aquel día, el conde intentó por todos los medios conquistar a la chica, pero a pesar de su imponente figura y sus riquezas, fracasó en su intento, ya que ella esperaba el retorno de su amado. Una oscura y tenebrosa noche, el conde, obsesionado con su amor, acudió a la cabaña de la chica con la idea de verla, pero al llegar la observó a través de la ventana junto con su marido al cual besaba apasionadamente. Poseído por los celos y con su mente perturbada por la visión, rompió la ventana y asesinó sin piedad a los dos jóvenes. Tiempo después, el conde de Muñazán no soportaba el peso de su acto y decidió construir con su fortuna el monasterio de San Antolín de Bedón. El conde de Muñazán no soportaba el suelo, pero está firme el suelo, ¿eh? Aquí el bicho puede venir. Aquí, aparte, no hay de ninguno, porque está todo cerrado con alambre de espino. Es de los sitios que me gustamos más seguros. Pues sí. Mira la viga, este es un trozo de viga, mira. Aquí es la viga que está guardada en el techo, seguramente. Sí. ¿Por aquí, entonces? ¿Qué es que han decidido? Está en la puerta esa del ladrillo, mira. Sí. ¿Tengo que por esta? Vale. ¿Quitaron la escalera? Ah, que no sé. La escalera, quitaron, yo creo que fue... Con sed. Un pelito, para que suba. Sí. Mira, otra cocina, con carbón también debe ser. Entra, entra. Ahí, sí. Yo entro ahora, sí. Mira, teñor, ¿y dieras un logo de uno? Sí, sí. ¿Y alguien vio la noche? Y bastante moderna. Y se ve que esto era otra entrada igual para... Para la iglesia y la... Pero también la madera mía, está bien cuidado del techo, ¿eh? Sí, este techo. ¿También se pasa algo de agua? Pero... Muy poco, este techo parece que está bien. ¿También se da la madera mía? Sí. ¿También se da la madera mía? Sí. Nos encontramos esta noche en un lugar muy especial. La verdad es que tenemos que decir, primeramente, que nos consideramos unos auténticos privilegiados por el hecho de poder tener la oportunidad de realizar esta investigación en un lugar tan especial como este. Un monasterio cargado de muchísima historia y también muy lleno de leyenda, San Antolín de Bedón. Un lugar, pues bueno, perteneciente al románico benedictino del siglo XIII, donde a lo largo de la noche, pues vamos a intentar, sobre todo con esta investigación, ir desgranando todas esas leyendas, todos esos mitos que se dicen en torno a este sitio. Y bueno, tenemos que decir que somos unos privilegiados porque hemos tenido la oportunidad de poder acceder a este lugar. Un lugar que pertenece a un propietario privado que es Gustavo, a quien desde aquí, pues tenemos que mostrarle nuestro agradecimiento. Y bueno, ¿cómo veis el sitio? Sobre todo, ¿qué sensación os da este lugar? La verdad que es bastante acogedor, porque vamos, una vez que, cuando entras y lo ves, vamos, por lo menos, pero que esté tan bien conservado, la verdad. Lo que hay alrededor... Sí, a ver, es un sitio increíble. El templo está muy, muy bien conservado, increíblemente, para el tiempo que tiene, claro, del siglo XIII. Y bueno, lo único, un poco de ruido, las casas que están en los alrededores, bueno, no datan ya de la época tampoco del monasterio. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale la investigación aquí. Puede dar para muchos, es un sitio increíble, su historia es muchísima y parte de historia tiene, pues bueno, hay varias leyendas en torno a él. Y bueno, vamos a ver qué es lo que quitamos en esta investigación. Sí, hay que decir que, bueno, realmente, del monasterio solamente queda lo que vemos aquí, donde estamos, que es la iglesia, ¿vale? La iglesia está rodeada de una serie de casas que ya no pertenecen a esa época, porque bueno, lamentablemente, el resto del monasterio desapareció con la época de la desamortización. La iglesia también hay que decir que llegó un momento que se encontraba en un estado totalmente de ruina y bueno, pues este propietario particular fue rehabilitándola. De esta forma, pues ha recuperado esa época de esplendor y es un lugar, pues donde se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, incluso pues de esa dama blanca que supuestamente se aparece, que todo el mundo atribuye a esa leyenda de la huérfana de San Antolín. También, incluso pues otras personas han llegado a hablar de avistamientos ovnis, sonidos extraños, luces. Bueno, nosotros pues estamos hoy aquí para intentar arrojar un poco de luz, intentar separar lo que es la historia de esa leyenda. Sí es verdad que lo que se refiere a la historia, pues nos ha resultado un poco difícil el documentarnos, porque hay que decir que prácticamente todas las escrituras de la época directamente se han perdido. Es decir, sabemos que efectivamente corresponde a ese siglo XIII, pero incluso en el interior de la iglesia pues existen una serie de tumbas donde pues hay diferentes teorías sobre a quién pueden pertenecer, ¿no? Sí, podrían datar incluso del siglo XI, pero bueno, como no está documentado, nosotros nos hacemos referencia a lo que realmente existen los documentos, que es el siglo XIII. Probablemente esas tumbas pues pudieran corresponder a lo típico, al abad del monasterio, a su familia, en principio es lo que podemos pensar, o incluso también algún benefactor. Sabemos que una familia muy importante, una familia de nobles en Asturias, los Álvarez de las Asturias, fueron unos importantes benefactores que realizaron diversas donaciones para la construcción del monasterio. También pues incluso se le llegó a atribuir esa construcción al conde de Muñazán, que a su vez se dice que también construyó el monasterio de San Antolín de Palencia. Y bueno, San Antolín, pues sí sabemos que era un mártir sirio del siglo IV. Es un poco, bueno, toda la historia que hemos podido recabar. Yo me quedo con lo importante que es lo bonito que es este lugar y tengo que decir que yo creo que efectivamente coincido totalmente con Abraham. Se percibe mucha paz. Sí, sí, sí. Vamos, es un sitio bastante acogedor. Vamos, Lío. Sí. Una vez que no llega. Incluso cuando entras en el interior se nota mucha tranquilidad, mucha paz, tranquilidad, la verdad es que es increíble. Creo que es de los primeros sitios en los que notas paz directamente. Pues nada, vamos a invitarlos a ellos, a las personas que nos están viendo, a que nos acompañen. Vamos a pasar la noche aquí y bueno, a ver qué sorpresas nos depara San Antolín de Bedón. Vamos allá. Bueno, pues nos encontramos ahora ya en el interior de la iglesia, justamente en la nave central, en la zona del altar. La verdad es que es complicado estar aquí porque hace muchísimo frío, las temperaturas cada vez van cayendo. Tenemos ahora, ¿qué temperatura tenemos ahora? Diez y medio. Diez y medio. Y antes estábamos marcando la zona de atrás y había ocho, sobre ocho, nueve, bajaba sobre nueve. Y bueno, tenemos que decir que tenemos también alarmas detectoras de movimiento que las hemos dejado en la zona de afuera, las casas esas que tenemos adyacentes y también hemos dejado la cámara de grabación nocturna directamente en la calle. Sí, enfocando hacia toda la parte interior. Es un patio que hay que hacen entre la iglesia y las casas. Y bueno, nos dejamos enfocando ese patio para ver si acabamos algo de ahí. Lo cual, pues bueno, prácticamente tenemos todo el espacio cubierto, cualquier anomalía, todo lo que se mueva aquí, lo tenemos controlado por la maquinaria. Y ahora vamos a probar a hacer una sesión con la SB11, pues aquí donde estamos y vamos a ver lo que nos sale. Hola, buenas noches. Somos investigadores. Nosotros queríamos contactar con los dueños de este sitio. ¿Hay alguien por ahí que quiera comunicarse con nosotros? A ver, nosotros estamos aquí intentando averiguar un poco más de la historia de este sitio, de San Antolín de Bedón. Sabemos que este es un lugar sagrado, un lugar donde hubo una congregación de monjes. Nos gustaría saber un poquito más de la historia de este sitio. ¿Alguien nos puede decir? ¿Alguien nos puede decir? ¿Alguien nos puede decir? Pero que estás escuchando. Mira. Por ejemplo, ahora, mira. Uf, a tope. A tope. Sí. A tope lo que estoy detectando. Y ahora, mira. Lo está detectando con muchísima fuerza. A ver. ¿Quién es la persona que hacía los dueños antes? ¿Puedes decirnos quién eres? Si queréis decirnos algo, solo tenéis que acercaros a esta máquina. Con ella podéis comunicaros con vosotros. ¿No lo dices tú, hombre? ¿Eres un monje de aquí del monasterio? ¿Algo? 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 ¿Algo, pero muy bestia? ¿Algo, pero muy bestia? ¿Algo, pero muy bestia? ¿Quién hace ese sonido? ¿Ahora tienes la oportunidad de decirnos lo que necesites? ¿Necesitas algo? ¿Podemos ayudarte? Eso es un sonido, ¿viste? No, eso es un... No, eso es un... ¿Está bajando la temperatura? ¿Aquí está bajando la temperatura un montón? Sí, ¿para atrás bajó también? ¿Sí? ¿Cuál es? bueno la verdad es que estamos escuchando sonidos que parecen venir del exterior no sabemos muy bien lo que puede ser y aparte de eso pues el melmeter está pues prácticamente a roja hay que decir que el melmeter es un detector de campos electromagnéticos lo que hace es detectar presencias hay que tener en cuenta que aquí no hay electricidad no hay cable eléctrico con lo cual pues bueno lo que nos está indicando es que puede estar detectando algún tipo de presencia se nos ha encendido además de varias veces aquí atrás se ponen al tope del melmeter además y ahora algo que está pasando a veces por este lateral se enciende vuelve a parar antes atrás otra vez se puso el rojo vivo de nuevo al rojo del todo dos grados otra vez mira 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 madre mía mira aparte va a tigones es como si estuviese pasando continuamente por ese sitio ahí porque siempre lo registro en el mismo que la misma posición es como si estuviese como si estuviese golpeando la puerta mira 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 el melmeter de nuevo va a tigones se pone el rojo de todo quien anda por ahí puedes manifestarte puedes hacer algún sonido para saber que estás ahí No, yo creo que venía de ahí. ¿Eh? Que hay eco. Que hay eco. Claro, a lo mejor yo lo escuché de este lado, de esta armadura. Sí, es que la acústica de este sitio confunde un poco también. Entonces, igual está sonando a un lado y lo puedes escuchar. Claro, es que es imposible, con el eco que tienes... Yo escuché como arrastrar algo por la piedra. Sí, sí, eso lo escuché a mi. Pero claro, yo lo escuché para ti, pero a lo mejor es por la situación en la que estoy puesto. Por fin, el frío aquí es... Yo es que es como si tuviese una bolsa de hielo en la espalda. Pero mira, ahora me metes un buen rato sin encenderse ya. A mí me da impresión por si estuviese entrando, da la vuelta... Me da impresión, ¿eh? Porque para estar siempre registrándole el mismo sitio donde estoy para registrándole... Ahí no es el sitio del... Ahí supuestamente estaba el altar. Sí, claro, estaba el altar. Ese recorrido no es el que hace normalmente el cura. Sí, cuando da la comunión supuestamente... Supuestamente el altar se supone que estaría aquí. Y se supone que esto tendría que hacerlo para seguir por detrás y acercarse hacia adelante. Acercarse hacia aquí. Aquí. Y por ese lado. Mira, mira. A preso 2. Mira. 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 Es que... Es que... Es como si estuviese haciendo un círculo alrededor vuestro. Es que... No, no. No hay impresión. Por la manera de registrar el metro. Porque ya registró antes, mira. Ya registró antes ahí. Y es como si... Mira otra vez. Es como si tuviese alrededor vuestro. Como si... Como si... Es lo que dice... Enol. Este da toda la vuelta alrededor donde estamos expuestos a meter la tarantula. Claro. Tengo la puerta al lado. Es que... No, no. Es que... Se nota frío. Yo cuando estábamos... Es esa cosa. Pero es increíble. Porque a lo mejor ahora me muevo para aquí y antes estaba aquí parado y era... Es como si estuviese dando vueltas en círculo alrededor nuestra. Porque si enciende para... Tarda un rato. Vuelve otra vez a encenderse como si... Estuviese dando la vuelta. Estuviese dando la vuelta. Como si estuviese dando vueltas continuamente. Y tengo que tardar la vuelta y vuelva a encenderse de nuevo. Y yo... O como si estuviese dando vueltas en círculo, entonces... Lo que quedó desde luego... Lo que estuviese dando vueltas en círculo... No quiero ver. No, 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 no. A ver, sabéis que estáis por ahí, ¿podéis decirnos algo? ¿Queréis comunicaros con nosotros? ¿Podemos hacer algo por vosotros? ¿Qué necesitáis? ¿Queréis acercaros a la máquina y decirnos vuestro nombre, por favor? ¿Podréis decirnos algo sobre este lugar? No venimos a molestar, somos investigadores, sólo recabamos información. ¿Os gusta la música? ¿Queréis que os pongamos música? ¿Se rezaban mucho en este lugar? ¿Pasaban peregrinos por aquí? ¿Queréis muchos aquí en el monasterio? ¿Quién es el dueño de este monasterio? ¿Es verdad lo que se cuenta de la huérfano de San Antolín? Bueno, pues hemos decidido cambiar de ubicación, salimos de la iglesia y nos encontramos ahora en una de las casas que está adosada a la iglesia. Vamos a intentar establecer aquí una sesión de contacto y en la iglesia hemos dejado la cámara de visión nocturna grabando y hemos hecho un pequeño experimento, ¿no? Sí, en plan ofrenda le hemos dejado una copa con vino y un trozo de pan. Y bueno, veo que se está haciendo, mira, se está haciendo el meter otra vez aquí y bueno, pues ha quedado la cámara focando justo con eso. Hemos dejado dos aparatos, uno es el que registra los campos electromagnéticos y el otro es un geófono, detecta los movimientos, las vibraciones, todo lo que haya en la zona. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que recogen y bueno, vamos a ver lo que nos depara la noche a partir de ahora. Normalmente a partir de las 2 de la noche suele ser cuanto más actividad suele haber en los sitios así, este tipo. Bueno, pues vamos allá. Habrá que registrar a posteriori esos resultados con esa cámara de espectro. Otra vez, vuelve otra vez a dar picos hasta el rojo. Sí, la verdad es que esto nos está pasando yo creo que casi toda la noche. Sí, sí, la verdad es que el meter no para de encenderse. No para, no para. Y ahora se puso varias veces, está rojo. Aquí me llega a tope y hay veces que... Sí, se mantiene, otras veces se mantiene en la mitad, luego se... es increíble. Varía, varía. Mira, de nuevo, mira. A tope, eh. Como si anduviesen a nuestro alrededor, mira. Mira, y ahora se mantiene. Mira. A ver, tenemos que decirle que esto es una zona abandonada y que aquí no hay electricidad de ningún tipo. O sea, con lo cual no puede venir ningún campo electromagnético. Bueno, hay una diferencia de tres grados, eh. Sí, de hecho, aquí hace menos frío que en el interior de la iglesia. Se nota. Mira. Tenemos que decir también que en esta zona concretamente la iglesia está totalmente cerrada con llave, pero esta zona donde nosotros nos encontramos ahora mismo en su día sí estuvo expuesta, sí estuvo abierta y, bueno, concretamente, pues además se nota que alguna persona pasó por aquí porque, bueno, tenemos ahí, pues, eh, un graffiti. Y aquí en la pared, pues, hay una inscripción que nos ha llamado un poco la atención porque, pues, hay una serie de velas colocadas a ambos lados de las columnas y hay una inscripción que dice, eh, Satan was here. Eh, pudiera ser, y no sabemos, que alguien, pues, en esa época en la que esta zona, pues, estaba abierta, pudiese haber realizado algún tipo de misa negra, algún tipo de ritual de magia negra, porque, bueno, lo que está claro es que está esa inscripción ahí, con esa cruz invertida, eh, y esas velas, eh, que, bueno, pues, de alguna manera, eh, evidencian que se pudo llevar a cabo aquí algún ritual de ese tipo, cosa que además nosotros, desafortunadamente, nos encontramos bastante, sobre todo cuando andamos por sitios abandonados, eh. Sí, solemos estar acostumbrados a que... Ah, sí, en casi todos los sitios se encuentran algo parecido, sí, sí. Sí, pintadas, velas, eh, frases en las que ponen Satan, las desinvertidas, eh, las estrellas de David del revés, que son las que, eh, pues, hacen referencia a los ritos estos de este tipo, y bueno, es bastante habitual que los pasen, sobre todo en sitios así, abandonados y un poquillo apartados, pues, donde más suele pasar. Bueno, vamos a, a intentar, eh, establecer contacto con ellos aquí, y a ver si hay su... Vamos a ver. A ver, buenas noches. ¿Puede identificarse alguien? ¿Quién es la persona que hace saltar el aparato de las luces? ¿Cómo se llama? ¿Nos puedes decir tu nombre? ¿Eres mucho sin este moracerio? ¿Entendéis nuestro idioma? ¿Hay algún factor entre nosotros? ¿Entendéis nuestro idioma? ¿Hay algún factor entre nosotros? ¿Eres mucho con el taré? No, 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 no... No, no, no. ¿Quién hizo este sonido? Hola ¿Queréis algo? ¿Queréis algo de nosotros? ¿Queréis hablar conmigo o con algunos de mis compañeros? ¿Sois muchos aquí en el monasterio? Mira, 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 mira todo esto A ver, mirad, este aparato es como una rabia, hace un poco de ruido pero es para poder escuchar vuestras voces Ahora tenéis la oportunidad de hablar con nosotros ¿Queréis que os hablemos en latín? ¿Hay algún pater de la Orden Benedictina aquí? Bueno, a ver, estamos intentando contactar con los verdaderos dueños de este monasterio Esos monjes benedictinos, esos habitantes de aquí Toda esa gente que pasó por aquí, por este lugar ¿Hay alguien que quiera decirnos algo? Ahora es el momento ¿Os ha gustado lo que os dejamos en el altar? Mira, 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 me meten Estaba diciendo que me meten Hacíais mucha vida aquí en la calle, ¿verdad? Otra vez, sigue, sigue Mira ¿Y eso? ¿Escuchaste? Oh, oh, hacía ¿Quién hace ese sonido? ¿Quién ha hecho ese sonido? ¿Cómo te llamas? Mira, el gas apaga, ¿eh? Necesitamos que hagas algo más para comunicarte con nosotros Eso no es suficiente ¿Estás acompañado? ¿Cuántos sois? Veo que tienes energía para encender el melméter Si no puedes hablar, ¿me puedes encender las luces del melméter que tengo en la mano? Para decirme cuántos sois Mira, hasta el tercero ¿Tenéis miedo de nosotros? Mira, al rojo ¿Ereis muchos aquí en este monasterio? ¿Nos podéis decir Por qué quedo Abandonado a este lugar? ¿Qué pasó con este sitio? ¿Por qué quedo abandonado? El fin del metro Mira, otra vez Necesitamos que nos lo digáis con palabras Para que la gente pueda escucharlo Te escucha algo lejos, ¿no? Yo estoy escuchando algo Pero me pareció escuchar como el pitido del remport El pitido que hace el remport Que está ahí dentro, ¿no? Sí Me pareció como escuchar el remport ¿El remport no está en el altar? Sí, en el altar Es que me pareció escucharlo como aquí dentro Yo no escuché, ya no escuché nada Sí, a mí me pareció como escuchar algo dentro La cámara está grabando Si hay algo la cámara lo ha registrado La cámara está grabando Es que yo escuché como el... Es que se escuchan Empezan con la AS-11 Y se empiezan a escuchar más ruidos Pero ruidos que aparte tienen que ser fuertes Porque por ahí si por encima de la AS-11 Bueno, pues el monasterio de San Antolín de Bedón Es un lugar que consideramos muy especial Simplemente pues la cantidad de historia que tiene Tengo que decir que es un lugar en el que yo había estado Pues hace dos años En ese momento cuando estuvimos Pues fue una investigación muy fructífera también Donde se hizo eco la prensa escrita Y bueno, teníamos muchas ganas Y muchas ganas de regresar a este lugar tan especial Pues la verdad que sí Es un sitio increíble Es un emplazamiento increíble Y bueno, con una gran historia Con lo cual, bueno En torno a él también hay muchas leyendas Y hemos, creemos que hemos quitado una gran investigación Y bueno, pues la verdad que privilegiados De que el propietario no se haya dejado entrar Y poder investigar todo este sitio Esa famosa leyenda de la huérfana de San Antolín Que bueno, en realidad pues en eso quedará En una leyenda Porque realmente pues es muy difícil constatar Si realmente ocurrió Como ha pasado en la tradición oral Pero bueno, si es verdad que nosotros Pues nos tenemos que remitir a esas pruebas A esas fotografías A esas parafonías Que hemos logrado capturar Y bueno, pues comentar Que efectivamente no sabemos Si la huérfana de San Antolín Corresponde con esa especie de luces Que captamos La cámara de visión nocturna Captó en el exterior Pero si es verdad Que yo creo que nunca habíamos Capturado nada similar En una investigación, ¿no? No, la verdad que no Parece algo muy llamativo Nunca habíamos capturado Ninguna de las cámaras Había capturado nada por el estilo Y bueno, la verdad Cuando revisamos todas las grabaciones Pues nos chocó muchísimo Ver algo de este tipo Lógicamente no tiene explicación No hay nada acerca Que puede iluminar así de esa manera Aparte algo tan luminoso Y de repente que se corta Y bueno, la verdad que increíble Esas dos luces Una captada Una luz blanca Captada en el exterior Que bueno Yo creo que todos inmediatamente Lo asociamos Con esa leyenda De esa dama blanca Que se aparece Que algunos vecinos Dicen haber visto En las inmediaciones Del monasterio Y posteriormente Pues esa captación De esa luz roja Que yo tengo que comentar Que a nivel anecdótico Cuando estaba disparando Una de las fotografías En el interior De esa iglesia De esa imponente Iglesia Pues sí vi pasar Una luz roja Por el visor Efectivamente Lo comentaste Estando allí in situ Te habías visto pasar algo Por tu cámara de fotos Y bueno Pues nos quedamos pendientes De que cualquiera de las cámaras De visión nocturna Lo hubiese grabado En efecto fue así Sin embargo A mí una de las cosas Que me llamó especialmente La atención De San Antolín Pues es la paz Que se respira Muy diferente A otros lugares Que frecuentamos Sí Bueno Cualquiera de todos Los que formamos el equipo Incluso lo comentaba Abraham en el programa Que es un sitio Que da paz Que denota paz A ver Es un sitio abandonado Lógicamente Bueno Está en buen estado La iglesia Porque la han restaurado Pero bueno El sitio transmite paz No es como otros sitios Que hemos ido a investigar Que son abandonados Que tienes inquietud Que notas que algo Te observa En este caso No fue así A pesar de Bueno De unos restos Que encontramos En una de las casas Adyacentes Con una inscripción Que ponía Satan was here Unas velas Que bueno Nos hicieron pensar En algún momento Que quizás En el pasado Pues alguna persona Se hubiera podido Adentrar Y haber realizado Pues algún tipo De ritual O algún tipo De misa negra Algo que es bastante Frecuente En estos lugares Habitualmente Cuando vamos A sitios Es abandonados Pues bueno Suele ser bastante común Que aparezcan restos De este tipo De hacer sectas Que se juntan Misas negras O cosas de este tipo Bueno pues Yo creo que vamos A ir escuchando Primeramente Esas parafonías Vamos a ir comentándolas Que bueno Son bastante Interesantes Entonces pues bueno Vamos a comenzar Con la primera De ellas La primera Parafonía Donde Escuchamos Un bueno Vamos a escucharla Bueno pues La siguiente Parafonía Es un A Que se escucha Muy agudo Y perfectamente Tenemos que decir Que prácticamente Pues todas Las parafonías Que salieron En esta noche Fueron captadas A través De nuestras Grabadoras Esto es algo Que bueno Pues a veces Sucede En algunas Investigaciones Pese a que Nosotros pues Siempre Intentamos Realizar Esas sesiones De contacto Con esa máquina Con la SB11 Pues a veces De alguna manera Estas entidades Quizás por el ruido Que hace Un poco molesto Como que no son Dados Hablar a través De esta máquina Y curiosamente Pues bueno Si lo hacen Si quedan recogidas Esas voces Esas voces Del más allá Esas parafonías En nuestras Grabadoras Y bueno La verdad es que Realizamos bastantes Intentos A través de la SB11 Nosotros en ese momento Tenemos que decir Que no escuchábamos Una respuesta A esas preguntas Que realizábamos Y luego La sorpresa Nos la llevamos Cuando ya repasando Todo el material Y esas grabadoras Pues efectivamente Nos dábamos cuenta Que ellos Nos iban contestando Todas esas preguntas Que íbamos realizando Mediante la sesión Con la Con la SB11 Por algún motivo Pues bueno No querían hablar A través de esta máquina Pero si nos hablaron Mediante Pues las grabadoras Si probablemente Como comentas Muchas veces Desahuyenta el ruido Que hace la máquina Y no se quiere comunicar Por ahí Pero bueno En este caso Pues lo han registrado Las otras cámaras De visión nocturna Y grabadoras Que tenemos por ahí puestas Bueno pues vamos a escuchar La siguiente parafonía Es una parafonía Bastante interesante Porque en principio La tuvimos que escuchar Unas cuantas veces Para poder entender Lo que decía No le encontrábamos Significado Porque dice Feio Y después Bueno pues un poco Rastreando la palabra Nos sorprendió Bastante Porque resulta Que feio Es una palabra Que hace referencia A un apellido De origen portugués Y concretamente Pues procede De un monasterio También ubicado En Portugal Un monasterio De la orden Benedictina Que es el monasterio De Feanes Monasterio de Feanes Y bueno pues Nos llamó la atención Porque pudiese tener Algún tipo De relación Hay que pensar Que San Antolín Pues está en el camino De Santiago también Y pues por ahí Pasó mucha gente Peregrinos también Sí, pudiesen ser Perfectamente Pues nada Vamos entonces A escuchar La siguiente Esta parafonía Tan interesante Que dice Feio Y ahora bueno Vamos a escuchar Otra De las parafonías Que es un A Pero es muy tétrico La siguiente parafonía Pues yo no sabía Muy bien Cómo definirla Es un sonido Un sonido Que suena Muy gutural Un sonido Extraño Que se escucha Con mucha fuerza Porque sale incluso Por encima De nuestras voces Y Si notamos Una característica Común A todas las Parafonías Recogidas en Bedón Que son como Muchos As Muchos Sonidos Muy expresivos Todos en sí Sí, la verdad que sí Además que Aparte de todas Las palabras Que nos han dicho Pues hay muchos golpes Muchos ruidos Muchas exclamaciones Y bueno Es bastante peculiar La verdad Bueno pues vamos a escuchar Esta parafonía Tan curiosa Y ahora bueno Vamos con otra Parafonía Que es bastante peculiar Que dice Fiyu Que bueno Es una palabra asturiana Y su significado Es hijo Nuestra siguiente Parafonía Volvemos a repetir Otro A Y bueno Nuestra siguiente Parafonía Es un Mía Y lo dice Bueno pues cuando Hacemos ofrenda En el altar Que le ofrecemos Pan y vino Pues bueno Escuchamos Las cámaras recogen Que dice Mía Sí Sí bueno Hay que comentar Que nosotros Siempre en función Del lugar que investigamos Siempre pues Nos servimos De unos señuelos Podría decirse así Para de alguna manera Pues motivar A esas entidades espirituales Para que contacten Para que comuniquen Con nosotros En este caso Obviamente Estábamos en un enclave Puramente religioso Y bueno pues Se nos ocurrió Esa idea De bueno Pues improvisar Un pequeño altar En el interior De esa iglesia Con el vino Con el pan Y la verdad Y la verdad Es que Aparece que A partir de ese momento Como que toda La actividad Se disparó Sí Porque empezaron Como a hablar De una forma Más fluida A partir de ahí Pues surgen Más parafonías Y bueno Hay esta parafonía Y la siguiente Son dos Que además salieron Como muy unidas En esa grabadora A nivel temporal Y van muy relacionadas Precisamente Con esa ofrenda Que habíamos puesto En el altar Porque hay una entidad Que efectivamente Dice Mía Como refiriéndose Precisamente Pues A esa ofrenda Eso que teníamos Puesto Ese pan Y ese vino Que teníamos puesto En el altar Pues nada Vamos a escucharla No pides a mi No pides a mi Y la siguiente Parafonía Pues muy curiosa También Como decíamos Tiene relación Con la anterior Con Mía Es Pues yo diría Que hasta simpática Porque la verdad Yo nunca había Escuchado nada parecido Dice Come más Vamos a escucharla Bueno y ahora Pues la última De las Parafonías Que dice Sigue Bueno pues Parafonías Todas muy interesantes Muy interesantes También Todas las Fotografías Allí captadas La verdad Es que Pues el lugar Ya de por sí Es sumamente especial Con esas tumbas Que aparecen Bueno pues Que están literalmente Encastradas En el suelo Esas tumbas Que bueno Pues en realidad Hay conjeturas Con respecto A quien pertenecen Pero la verdad Que es una sensación Que impresiona Un poquito El estar allí dentro Rodeados De esas tumbas Nosotros siempre Intentamos De alguna manera Pues bueno Transmitir al espectador Esas sensaciones Que se viven En estos lugares Algo que es Complicado Porque Bueno Realmente hay que estar ahí In situ Vivirlo Pero bueno La verdad es que De alguna manera Intentamos Pues documentar El lugar Al máximo posible Y bueno pues Esas fotografías Que vamos a mostrar Que son muy interesantes Y además De esas fotografías Con las tumbas Pues también Estuvimos buscando En las piedras Esas firmas De los canteros Encontramos La marca de los canteros Encontramos Una fecha También que hace referencia Al 1217 Que bueno Creemos que es La fecha En la que se hizo El templo Y bueno pues Nosotros lo que queremos Hacer es documentarlo A la gente Y realmente aparte Que sepan Que tratamos Con el máximo respeto Sitios como estos Sí Esos canteros Que bueno Que sabemos Que en esa época Pues dejaban Esa marca en la piedra Era como su sello Su firma Y esa fecha Que se corresponde Con ese siglo XIII Esa fecha de 1217 Que está ahí Pues en uno de los pilares Muy cercanos Al altar Y bueno Pues vamos a ver Esas fotografías Que consideramos Muy interesantes Muy interesantes Música Música Y bueno, pues aparte de las fotografías que hemos sacado de los canteros y todo ello, pues bueno, pues hemos recabado muchas fotografías con orbes, tenemos un orbe bastante impactante, un árbol y luego, bueno, dentro de lo que es la iglesia, pues hemos captado muchísimas fotografías. No podemos, lo que decimos siempre, no podemos ponérselas todas, pero bueno, lo que hacemos es la recopilación de las más llamativas y las más importantes. Y bueno, pues para que vean lo que hemos captado en toda la noche. Sí, las orbes, siempre las grandes protagonistas de nuestras fotografías, que en esta ocasión, pues bueno, estaban tanto en el interior de la nave de la iglesia, como también en la calle. En la calle también, pues hubo bastantes capturas de estas entidades, así que bueno, pues vamos a verlas. ¡Gracias! 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 ¡A verla que se puede verlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma falsa! Por lo de antes呢, cuidado, no tropezar. Sí, sí, sí. Coccia. ¡Gracias! ¿Está grabando? Sí, claro. A ver, ¿estamos en el Tolindo y el �attel ? Hasta ahí llega ya también. ¡Sabe ! 3 ¿Estoy pisando algo? Hay ratones, que haces todo un juguendo con un ratón que está por aquí Es un ratón este de campo chiquitín así, eh Más majo Gracias por ver el video